¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simón Huaca con Mosca. Hoy día estamos montando una mosca conocida como oreja de liedre, una mosca seca, pero más allá de la mosca seca en particular, como ven en el título, estamos enseñando a montar o distintas maneras de montar plumas de culo de pato en un anzuelo para pescar con mosca seca. Ya vimos cómo le gusta a Pablo Castro Pinos, campeón muchas veces del mundo, dejé un link en la descripción del vídeo. Ahora vamos a ver cómo le gusta a Jordi Oliveras. El anzuelo es un anzuelo fulling 1050-50 Ultimate Tri-Fly en número 14, a principios de temporada que van en Principado Asturias, una mosca un poquito más grande, anda bien. Y la oreja de liedre pesca todo el año. Bien, vamos a hacer esto rápidamente. Aquí la idea de este vídeo, repito, no es mostrar cómo se hace la oreja de liedre, voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde pueden ver cómo se hace. Aquí la idea es mostrar la técnica de fijación de la pluma de CDC en un anzuelo. Bueno, voy a usar gallo de león, que aquí es fácil de conseguir, se encuentra relativamente barato. Hay varios, hay varias gente que tiene gallos y vende los cercos. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo Butterfly, que él vende cercos de gallo de león, incluso esto me los mandó él. Él tiene sus pollitos, él los cuida mucho, los alimenta, no están encerrados. Y me mandó este mazo. Y este mazo lo vamos a utilizar, porque las otras quedaron mal montadas. Entonces para montar cualquier cola que se corta perpendicular al raquis, medimos. La idea es que el largo de la cola no sea mayor al del cuerpo. Bien, el exceso lo cortamos. Y aquí vamos a usar, como en la mosca anterior, liebre, oreja de liebre. En este caso ya viene cortada y mezclada en dos colores, uno más clarito y uno más oscuro. El más clarito lo voy a usar para el cuerpo, el más oscuro para el tórax. Aquí voy a ir rápido, porque la idea de este vídeo no es enseñar a hacer una oreja de liebre, sino que enseñar a montar las plomas del culo de pato. Bien, una vez que llego al final, os ya monté el cuerpo. Utilizo el hilo de la base del anzuelo, de la base que preparé, para asegurarlo. Me quedó muy peludito. Luego una recorta. Aquí ahora es donde viene la parte interesante. Aquí requiere más preparación que en el método anterior. Eso quiere decir que además de poner las plumas siguiendo una tras otra la curvatura natural. O sea, usar la misma curvatura como guía. Si pongo la demás abajo, la de arriba, en el mismo sentido de curvatura, etcétera. Estoy alineando las puntas. Y una vez que las alineo, la parte de atrás más gastada, o menos desarrollada, perdón, se retira. No valen. Y las coloco con la curvatura hacia arriba, encima del anzuelo. Corto el sobrante. Y esta es una de las ventajas de este método, de Jordi Oliveras. Es que cuando se montan, se montan con el raquis. Y eso le da una ventaja estructural. Me devuelvo hacia atrás. Pongo dubbing para armar el tórax. Y esta otra de las ventajas de esta técnica que usa Jordi, por lo menos para este tipo de mosca, andan muy bien. Además de la rigidez que le da a las fibras, yo al girar acá, dejo pluma de CDC en el tórax. Entonces, me voy hacia adelante. La atrapo. Siempre procurando que me quede encima del anzuelo. Aquí se marcan con la uña. Como para que el raquis se quiebre, entre comillas. Me permita manipular adecuadamente. Porque una de las desventajas de esta técnica es que me quedan muy cabezonas. cabezonas. Me refiero a que la cabeza queda muy voluminosa. Entonces, ahora tomo las puntas de las tres con una mano. Esta es la otra parte un poquito tediosa. Trato de agarrar las menos posibles. Si se fijan, hay muchas que son desde más arriba, que se van hacia atrás. Ahí tengo los tres rakis, ¿no? Uno. Me falta uno, ¿ven? Eso me queda muy bueno. Ahí está. En total, nadie nos apura. Hecho los tres rakis hacia adelante, tratando de aprovechar la mayor cantidad de plumas que pueda, echándolas hacia atrás. Y aquí lo atrapa. Marco hacia atrás para cortar. Y aquí para que no se me vaya el hilo hacia adelante. Normalmente tiende a deslizarse. Pongo en un ángulo y corto los rakis que me sobraron. Una vez hecho eso, puedo enderezarlo un poquito. Voy a ayudarme con la tijera o con algo a separarla en dos. Para que, con el mismo hilo de montaje, hacer una figura 8. Y así separar las alas en dos. Lo más parecido posible. Una figura 8. Si se fijan, con esta técnica tiene la ventaja que las plumas no hay que pararlas tanto por atrás. Porque ya quedan hacia atrás, al hacerlas hacia atrás. Y aquí, bueno, ponen su indicador. Es el telmomento. Si no usan indicador no lo ponen. Eso. Y cortamos el exceso. Ahí al largo de que cada uno le interese. Y terminamos finalmente anudando. Cortamos lo que sobra, ¿cierto? Y el excedente de pluma también cortamos para que no pase más de... No llegue hasta la punta de la cola, sino que entre el cuerpo y la cola. Y ahí queda. Un montaje de una oreja de liebre fijando las plumas de CDC como le gusta a Jordi Oliveras. Bueno, si les gustó este video denle un like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.